Los grandes obstáculos que le impiden a nuestro país seguir adelante, personas llenas de ambición, ganosas de poder, que son capaces hasta de traicionar sus propios ideales. Un grupo de servidores de la nación se manifestó en el Zócalo Capitalino denunciando malos manejos y corrupción al interior de este grupo que manejaba y coordinaba Gabriel García. Acusan que durante su gestión se desviaron recursos de los programas sociales y que también maquillaban las listas de beneficiarios y les quitaban parte de su sueldo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar y antes de entrar de lleno con la información los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Como siempre, un gusto. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte dondequiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Si de por sí fue sospechosa la salida de Gabriel García de esta coordinación de los superdelegados, de los servidores de la nación, se regresa al Senado y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué traer esa sensación de que está traicionando y que está haciendo mal las cosas dentro de la Cuarta transformación? Porque se habla cantidad de ocasiones que los propios siervos de la nación pues no estaban haciendo precisamente cumpliendo con esta encomienda que les dictó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, parte de esta información es estos servidores de la nación de varios estados que se manifestaron en el Zócalo Capitalino, un paro nacional de estos empleados con el fin de denunciar estos supuestos actos de corrupción. Y mire, esta es parte de la información. Susana López, servidora de la nación en Durango, denuncia acoso laboral y sexual de parte de estos delegados en el estado de Durango. Gabriel García dice nos mintió, nos prometió que nos iban a reinstalar inmediatamente, cosa que no pasó. Esta es parte de una entrevista que diera pues esta servidora de la nación. El 11 de marzo Gabriel García todavía era el delegado nacional y él nos prometió que nos iban a reinstalar inmediatamente, cosa que no pasó, solamente reinstalaron a los de aquí del Estado de México, a lo que fue Coahuila, Sinaloa, Nayarit y Durango no los reinstalaron. Entonces todas estas quejas se las hemos hecho constantemente a saber al presidente por medio de la función pública, escritos. Ayer una reportera habló en relación a los compañeros de Jalisco. Nosotros también ya hicimos despedida. ¿Cuál fue el motivo del despido y cuántos despidieron? En Durango han despedido a más de 50 personas, así nada más. Nos marcan por teléfono o vía WhatsApp y te dicen ya nos va a renovar el contrato. Eso es toda la justificación. ¿Y cuánto tiempo es el contrato? Es cada tres meses. Entonces nosotros no estamos en contra de la 4P, eso lo hemos manifestado muchas veces. Nosotros somos coadyuvantes de nuestro presidente. Estamos aquí porque creemos en los programas, porque apoyamos los programas. Lo hemos dicho muchas veces, los programas son maravillosos. Los que pervierten los programas son los delegados. Los que hacen actos de corrupción y malos manejos son los delegados y los regionales que ellos tienen. ¿Quiénes son? En el caso de Durango es Edgar Morales Garfias y Andrés Barba y San Martínez. Ellos, a nosotros seis en Durango, después de que nos manifestamos 30 días en el exterior de la Secretaría, el delegado nos demandó en la FGR por despojo, sabotaje y obstrucción a la obra. Tuvimos una audiencia los primeros de marzo. Afortunadamente el juez dictó todo a nuestro favor porque no encontró ahí ni obstrucción de obra, ni despojo, ni sabotaje. Pues ahí están las palabras de esta representante del estado de Durango. Luego usted me dice, pues, qué opina al respecto de esta situación, porque el descontento con varios de estos servidores fue constante en este camino de la dosis, de la contingencia, de como usted quiera. Y decían, es una burla, denle el mensaje a Obrador. Los servidores de la nación, ¿para qué madre sirven? Pobladores de Oaxaca reclamaban así esta desorganización que tuvieron allá precisamente en este estado. Y les digo, no es la primera vez. Había de todo videos donde negaban también la aplicación. Vamos a ver precisamente este video donde este señor reclama y exige, le hagan saber al presidente Andrés Manuel López Obrador este tipo de abusos. Reclamar, venga, sigo a mover, porque es una burla esta gente que ya dejó su vida acá en el pueblo. ¡No! ¡Los están engañando! ¡Dale el mensaje a Obrador! ¡O es, o no es! ¡Los señores servidores de la nación, ¿para qué madre sirven? ¡Vergüenza! ¡Ni estuvieron allá! ¡Hubo gente en el municipio ahí! ¡Pero los servidores de la nación, ¿por qué no tienen un control? ¡Por qué engañan a la gente! Pues ahí está parte de estos reclamos del pueblo mexicano. Ahí está también esta protesta de supuestos servidores de la nación que dicen, pues, son despidos injustificados, falta de derechos laborales y hasta irregularidades en el manejo de los programas sociales, ¿no? Mire, parte de las reacciones, dice Salvador, me consta personalmente que muchos servidores de la nación son unos auténticos huevonazos, dice, creyeron que iba a ser el neopri, nepotismo, apatía y chanchulleros, conformaron brigadas completas de inútiles, es el sentimiento de la gente, ¿no? Dice Beto, mordiendo la mano que les da de tragar, seguramente son una bola de conservadores infiltrados en las filas de los verdaderos servidores de la nación. Ahí expresaba esta mujer que veíamos el video, pues que no, que no están en contra de la cuarta transformación, decía ella, pues que están ahí para servir. Dice, la derecha conservadora se ha infiltrado en los servidores de la nación para querer desestabilizar a la 4T. Otra vez, Felipe Calderón, detrás de esto sería la pregunta. Dice, méndigos buitres, neoliberales y fifís, ¿cómo se les acabó la fregadera? Dice, ahora sí reclaman y ¿cómo antes no? Y bueno, pues aquí sigue esta manifestación, dice, servidores de la nación de varios estados se manifestaron frente a Palacio Nacional, donde expresaron que apoyan totalmente al presidente, pero denuncian los malos tratos, acoso y despidos injustificados. Justificados en sus centros de trabajo. Muchas gracias. En las redes sociales se criticaba el número de personas que estaba haciendo la manifestación, por eso decían, hay infiltrados, ¿qué es lo que está pasando? Quieren hacer quedar mal al presidente. Pero se decía que acudieron como los representantes para no abandonar sus puestos y me imagino que los afectados, ¿no? Por lo que dicen, pues fueron despidos injustificados y demás. Y bueno, este tuit que dice, yo sé de servidores de la nación en Tlaxcala que solamente sirvieron a sus familiares y eso no es justo. Los beneficios son para quienes lo necesitan y algunos servidores cayeron en la corrupción. Estoy segura que la 4T no está enterada. Los malos manejos, dice Miguel, las protestas de servidores de la nación evidencian la incompetencia de los nombrados delegados del bienestar, más atentos a sus grillas políticas que a la eficacia de su encargo, dice el presidente, confió y Gabriel García lo decepcionó. Urgen delegados más sensibles y aplicados y, por supuesto, pues que no se roben estos recursos que son destinados precisamente para la gente que más mal lo necesita. Dice los servidores de la nación negando vacunas a los adultos mayores. Es parte de lo que se puede ver. Yo les decía de estos videos que dejan mucho que desear de si realmente tienen actitud de servicio algunas personas que se dicen ser servidores de la nación. Estoy desde la una de la tarde de ayer toda la noche y me están mandando mañana y otra vez otra noche. Que bueno, dicen también que todo esto se ha derivado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le cortó las alas, le quitó los sueños a Gabriel García y el manejo de estos programas sociales desactivando su sueño presidencial. El llamado monje negro creía que podría pelear la sucesión, el regaño por la caída en la Ciudad de México, su pacto con los aliados y dicen su alejamiento de los puros. Y es que recordemos que se había hablado de esta posible traición a la cuarta transformación de que hizo alianza ahí con los opositores en la Ciudad de México. Y pues que es precisamente este descontento del llamado monje negro que lo lleva a querer tomar represalias. La caída del monje negro, dice, comenzó hace varios meses, aunque la primera señal concreta se materializó cuando el particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquerer, le ordenó desalojar su oficina en el cuarto piso de Palacio Nacional bajo el argumento de que allí se montaría un museo. Faltaban apenas unas semanas para la elección de medio término. Gabriel no auguraba nada bueno conociendo los pocos, como pocos, dice, los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que la Auditoría Superior de la Federación ya estudia estos presuntos desvíos de recursos en los programas sociales donde está involucrado Gabriel García, las inconsistencias detectadas, dice, por la auditoría detrás de la decisión del presidente de correr al monje negro, y se supone, estos son los datos más llamativos, ¿no? Ahí, pues, parte de lo que se puede apreciar de esta situación. Se decía que también desde el Senado, Gabriel García intentaba retener el control sobre el padrón de Morena, dice, demanda de gobernadores, acuerdos con Delgado y alianza con Esquerer. El festejo oculto de César Yañez, Gabriel García apunta a seguir siendo una figura rutilante en Morena a través del control del padrón del partido, que es la llave para las dirigencias estatales y a nivel nacional. El ahora exjefe de los programas sociales tiene un acuerdo, dicen, con Mario Delgado, y en ese sentido, cuando García despachaba en Palacio, esa operación la tenía tercerizada en Alejandro Peña, su suplente en el Senado. El control que tiene este exjefe de los superdelegados sobre el padrón se estaría convirtiendo en un inconveniente en aquellos estados donde Morena no ganó las elecciones, como Nuevo León en Chihuahua. En esas entidades hay múltiples grupos en pugna que se disputan las conducciones locales. Pero, amigos, como siempre, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí en los comentarios al respecto su postura sobre esta información. Les agradezco haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Ya habíamos platicado anteriormente, pues, sobre estas alianzas oscuras, estas alianzas bajo el agua que no se vea, pues, que claramente dejan evidenciando que sí, hay más de uno en el que no se puede depositar la confianza. Y, bueno, pues, gracias de verdad por haberme acompañado hasta este minuto del video. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte dondequiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.